Este lugar es increíble la luz que tiene y le digo a todos los artistas a los que los inviten que no dejen de venir porque está buenísimo este lugar. Para mí, después de 20 años de haber estado pintando y trabajando, venir y poder exponer en este lugar me parece súper lindo. Y quiero esta oportunidad para decir que yo ahora cierro un ciclo y me voy a otro lugar para seguir trabajando y seguir creciendo. Pero acá en Bariloche tengo mucho por agradecer, por la gente que me cuidó, por la gente que me ayudó. Tengo mucho por agradecer. Aprendí muchísimo en Bariloche, aprendí a perder los miedos, aprendí a ser muy cauta. Fue la naturaleza la que me enseñó muchísimo. Porque cuando uno pasa un invierno duro, puede después fortalecerse y pasar muchas cosas. O sea que esto es una escuela maravillosa para el que quiere crecer. Está buenísimo. Y bueno, y de mi obra, ¿qué les puedo decir? Amo la naturaleza. Es nuestra casa. Así como tenemos nuestro cuerpo, que es nuestra primer casa, la segunda casa, es donde dormimos y comemos y vivimos, la tercera es la naturaleza. Pero en realidad esa tendría que estar al principio de todo. Porque es la que nos nutre. Y lo que yo le pido a todos los barilochenses que tienen un lugar privilegiado, que lo cuiden, que se pongan firmes así y digan, nosotros estamos acá, es nuestro lugar y hay que cuidarlo y protegerlo. ¿Qué podemos destacar de todo lo que estamos viendo con una luz fantástica? ¿Qué podemos destacar de lo que la gente pueda disfrutar? Y contame, porque esto es abierto, ¿cuándo puede venir la gente? La gente puede venir, hay visitas guiadas que pueden anotarse en la parte donde está la sala de informes. Después yo el miércoles voy a estar desde las 2 de la tarde hasta las 5, para que todos los que están en Bariloche trabajando en el comercio, en la hora de almorzar puedan venir. Y después el viernes voy a estar desde las 5 hasta las 8, para los que eventualmente tienen actividades en el cerro puedan tener tiempo de bajar y ver. Yo les voy a explicar todo. En principio mi obra empezó con los mapas. ¿Por qué los mapas? Porque el argentino tiene que trabajar el lugar de pertenencia. Todos venimos, somos hijos de franceses, hijos de españoles, de italianos, de polacos, de alemanes. Pero estamos hoy acá y es el momento. En este momento estamos en este lugar y tenemos que hacernos cargos y tenemos que ser responsables. Entonces el mapa, cuando estamos viendo el mapa, estamos relacionándonos con el lugar. Esa es la parte más importante de donde yo empecé a trabajar.